Miren que la marcha atrás de este auto Luego se ve todo Lo vi de lejos, dije, ah, un Mercedes Pero cuando se iba acercando vi que no era Mercedes Era un Genesis G90 Te cuento que me llevé una sorpresa al manejarlo Te gustó Me encantó Tiene todo o más cosas que los autos de alta gama De Mercedes o de BMW o de Audi Y lo importante es que lo tiene desde el modelo estándar o base Me acabo de enterar que Genesis es la marca premium de Hyundai Y la verdad, una calidad de autos increíble Un auto súper suave para andar Es un placer manejar Te soy sincero, hoy estoy al volante Pero si me toca ir al asiento de atrás No me quejo para nada Porque es una limusina Sí Atrás, no sé si no vas mejor que adelante Bueno, la calidad del cuero Es distinta al cuero de los autos comunes Tiene detalles en madera La verdad es que es un auto realmente muy bueno Y con un precio realmente llamativo para lo que es el auto Es competitivo Claro, muy competitivo Acá en Estados Unidos alrededor de... 70 mil entre 70 y 75 mil dólares Claro que cuando vos tenés que buscar una marca Que tenga un auto de este nivel Seguramente trepa más de 100 mil dólares Una pantalla central donde aparte miren lo que es el TPS Es el tamaño del TPS 12 pulgadas 12 pulgadas de pantalla Motor 3.3 Twin Turbo Un consumo promedio de 20 millas por galón Y lo que me llama la atención también La suspensión Viste, es súper suave No sentís nada Y además tenés Si viene un auto de lujo Para 5 pasajeros Que viajan cómodo No por eso el auto no tiene buenas prestaciones Porque las prestaciones que he notado que tiene este auto Son realmente parece un deportivo a veces Aparte tenés varios modos de conducción Este auto es para realmente disfrutarlo en todos los días En largos viajes El sistema de audio Pero uno de los mejores que viene para autos Obviamente tiene todos los sistemas de seguridad Activa y pasiva De los de atrás Pueden manejar el asiento Pero no sé cómo ahora volver así Ahí está bien Interesante Es súper grande Súper cómodo ¿Vas mal? No te duermas No te duermas, ¿no? Qué placer Viajar así Con chofer El que quiera hoy O está pensando en comprar un auto de alta gama Que lo pruebe este auto Antes de tomar una decisión por otra marca Porque es un auto que vale la pena probarlo Es un auto para tener chofer Es un auto para tener chofer hop De tu teddy connectio